Muchas gracias por acompañarnos esta temporada que termina hoy. Nos esperamos en la próxima, no se arrepentirán. Querido público, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta temporada y esperamos con muchas ganas que nos acompañéis también la próxima. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en septiembre con la nueva temporada. Un día de las gracias a todos por habernos acompañado en esta temporada y les esperamos a todos en septiembre. Gracias. Gracias.